Muy buenas a todos, anoche Albani ha escogido su canción, con lo cual tenemos la primera canción de Eurovisión 2016. Supongo que muchos de vosotros acordaréis, hace unas cuantas semanas subí un vídeo explicando esto mismo. En esta temporada Eurovisiva 2016 voy a subir un primeras impresiones de todas y cada una de las canciones que se vaya escogiendo por país de Eurovisión 2016 porque creo que es muy importante, ¿no? Esa primera sensación que te da a escuchar una canción, que es realmente lo que cuenta, puesto que la gran mayoría de votantes en Eurovisión en mayo van a ser personas que escuchen las canciones por primera vez. Con lo cual yo le doy bastante importancia, nosotros los Eurofans escuchamos mucho las canciones, al final nos las aprendemos y al final nos acaban gustando todas, las de todos los países, y al final pues se nos genera una opinión bastante subjetiva. Y para intentar hacer lo más objetivo posible, pues en este caso voy a subir un vídeo escuchando solamente una vez, dos veces la canción, por primera vez ahí, las primeras sensaciones. Y en este caso vamos a empezar por Albania, que ha sido el primer vez que he escogido la canción. Vamos a comenzar por la artista, que a mí me ha gustado bastante, me ha dado muy buena sensación porque creo que tiene muchísima fuerza en escenario, creo que tiene bastante aplomo, ¿no? Muy profesional, no se le veía nerviosa, no se le veía dudando, y eso es algo bastante importante de cara al festival, ¿no? Un artista que esté hecho al escenario, que tenga suficiente fuerza, que se coma el escenario, ¿no? Que es lo que hemos dicho muchas veces, es muy importante, ¿no? Que mande en el escenario, y creo que este artista lo tiene y es sobrado, ¿no? Creo que tiene suficiente fuerza y suficiente empaque como para llevar la canción. Y ahora hay que hablar de la canción porque me ha gustado bastante, es muy original. Sí que tiene ese tono de Albania. Albania tiene un estilo que excepto el año pasado cuando cambiaron la canción, porque lo hicieron bastante americana y tal, pero normalmente suelo llevar una canción que sabe que es Albania. Cuando tú escuchas esa canción sabe que es Albania porque tiene un estilo muy marcado y esta canción lo tiene, y eso me gusta, es muy original, tiene muchísima fuerza, lo canta creyéndoselo, y bueno, sabemos que Albania va a modificar mucho la canción, la va a maquillar de cara al festival, pues vamos a escuchar una canción que es la misma, pero que va a estar muchísimo más retocada y muchísimo mejorada. Así que esta opinión es un poco entre comillas porque realmente sabemos que vamos a modificar esa canción si no la cambian, como el año pasado, pero esperemos que no. Así que en principio yo estoy muy contento, una sensación muy positiva, no es que sea la octava maravilla del mundo, pero la verdad que estoy muy contento y en principio bien, una sensación bastante agradable y creo que pueden tener opciones si saben llevar bien la canción y en el escenario se le ve con suficientemente peso como la hemos visto anoche. Y nada más, como ya sabéis podéis comentarme vuestra opinión, qué os parece la canción de Albania, creéis que este año Albania va a volver a la final, va a tener una canción suficientemente buena como para merecérselo. Me podéis dejar los comentarios, como ya sabéis, si os ha gustado el vídeo. Esta semana ya Televisión Española hará los nombres de los candidatos a Eurovisión, con lo cual estamos ahí pendientes. Y nada más, un besito a todo el mundo y nos vemos como siempre aquí en mi canal en Random Spain Blog.